Hola, bienvenidos a este canal de YouTube, hoy en la mordida, recuerda de activar las notificaciones, suscribirte y darle muchos, 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 muchos likes a este y a todos los videos. Vamos a actualizar nuestro cuadro de maternidad, en este caso estamos hablando de Panamá, pero si tiene alguna sugerencia de preñadas en su respecto de país, lo puede dejar en los comentarios. El diagrama materno del 2020, vamos a hacerle un repaso rapidito para que usted en su casa, seguro sabe, pero si por si acaso, la primera es bueno, Delany y Paul, que ya parió, tienen dos bendiciones en estos momentos, dos bendis, larga vida y prosperidad, entonces a Megan y a Zion. Panamá, yo no sé qué le pasó a Panamá, Panamá es bien raro, no sé si en sus países pasa lo mismo, pero Panamá se ofendió con la publicación que hicimos en Instagram de Roba Hoy a la mordida, por el verbo parió, pusimos Delany parió y la gente se ofendió, ¿qué falta respecto? Señora, señor, la palabra es parir, dar a luz y esas cosas es la manera disque bonita, la palabra es parió, yo parí, tú pariste, bueno, él no parió, pero ella sí parió. Y todas parieron. Partera, se parió, ese es el verbo, es la palabra correcta, pero no sé, se escandalizan con un verbo que está correctamente utilizado, incluso quiero agradecer a todas las ginecólogas y las obstetras que escribieron ahí, porque ella parió, ella fue mujer de nuevo y parió, ella parió, esa es la manera correcta. Por si no le gustaba, parió, señores. Parió, exactamente. Vamos con otra de las embarazadas. La pareja sentimental del narrador de Deportes, Miguel Ramón, también, una de las parejas muy comentadas, yo creo que también parió ya, otra que también dio a luz fue Yosenita. Yosenita del cuaderno, ¿cómo se llamaba? Mi nombre en tu cuaderno. Yo no sé por qué, ey. También parió, Panamá, no entiendo. Y si parió, ¿sabes qué significa? Que ella es mujer. Que no es ni una niñita, es mujer mujer. Y como dijo el kit ya se dejó llevar. Se dejó llevar. En fin, Panamá estaba rarísimo con el tema del papá del bebi. Me etiquetaba ni que se parece a ti, no sé qué. Qué intriga tenía. Que si Hugo es el papá del bebi. Quiero que sepas que la primera vez que me lleve esa notificación. Yo no puedo creer eso. Qué falta de respeto. El corazón. Yo dije, ¿cuándo? Yo y Yosenita, porque me etiquetaron y dije, Hugo, ¿tú no dudaste? Lo dudé. Yo dije que era una noche loca que me ponga Yosenita. Yo no sé por qué. Ey, la gente lo afirmaba. Y dudó, dudó que si embarazó, o sea, imagínate tú. Esto es una anécdota para reírnos. Pero papá de los bebi, Panamá, necesita verle la cara a los papás de los bebi. Todavía no sueltan a la Carolina de mentira. Miquel y Julia, que bueno, esa es otra que se hizo mujer. Están en la recta, ya están en la recta final, porque ella dio a luz a su bebé y ya está embarazada de nuevo, de una niña. Hay tres nombres que ella tiró en redes sociales. Jimena, Julieta, Ohana, todos con Jota. Otro embarazo, uno de los últimos de las redes sociales aquí en Panamá, que dio bastante, que ahora que la persona no la entendía, fueron varias sesiones de fotos para que Panamá pudiese aceptarlo. Estamos hablando de Hilaria. Sí, la gente no aceptó la primera. La gente no le dio la gana. Panamá lo que no aceptó fue la foto. El embarazo nosotros lo tenemos que aceptar, o sea, el embarazo es un tema de ella. No, el embarazo es lo de menos. No, yo vi gente brava porque estaba preña y que ellos se atrevieron a tener bebi y se ven así. La gente es muy fresca. Cuando tú dices que se ven así, se referían al aspecto físico. Al aspecto físico, la gente es fresca. Ahora, la gente es fresca. Ahora, la gente es fresca. Los feos no tienen derecho a amarse. Son bien frescos, son bien frescos. Dundun Suá fue contra los comentarios, ella no le ha invertido y ella parió. Y como si no fuera poco, se ha tomado bastante. Ella no ha parió todavía. Salió embarazada. La primera vez. Salió embarazada. Ella tiene un hijo más grande. Sí, sí, ella tiene un hijo más grande. Ahora está embarazada. Ahora está embarazada. Lo que sí que Panamá no aceptaba era como... La foto. La foto. ¡Esto es un rabaje que rabaje! Esa fue una de las últimas embarazadas de la Panamá. Panamá es un país chiquito, pero ¿cómo salen mujeres preñadas? Sí, Panamá es un país fértil. Y en esta pandemia peor. Saludos a mi tía Vivi que también la preñaron en esta pandemia. Se preñaron rápido. Está esperando a su chichita. ¿Qué tía Vivi? Vivi, Vivi. No, una tía mía vivía con la vida. Yo pensaba que era la vida. Que era la vida de sangre que también la apuntaron y también en la pandemia le dieron al útero. Pero, señores, al parecer, hay nueva embarazada en el área. Hay una nueva embarazada. Al parecer, y viene de aquí. Y es como un secreto. Esas mujeres de calle son fértil. Y aparte que son jóvenes. Esto lo tiró la señora Desdi, dio como un avancito. En teoría, déjame en los comentarios qué opinas de los siguientes nombres que te vamos a dar aquí. Pero ojo, estos nombres no los buscó, dice el piso 9 de la mordida de nosotros. Panamá fue el que tiró estos nombres. Panamá tiene una intuición. Ellos buscan en el mapa, esta está soltera, esta tiene marido, esta puede salir preñada, esta todavía no. Ellos conocen mejor que uno. Y una, uno de los nombres que más se mencionaron fue a las mellas de calle 7. La gente decía que una de las mellas que sí, no sé por qué. También quedó por ahí el inglés becerra. Yo siempre cuando una persona está embarazada. Sí. Te lo puedo jurar. ¿Cómo? Yo diagnostiqué a varias. Ah, yo me acuerdo cuando tú dijiste que Ana Lorena y no estábamos ni cerca. Ajá, ¿te acuerdas? Ana Lorena está preñada. Yo te lo dije. Yo solo tengo que verle la carita. ¿Y yo? Yo siento que en dos días te preñes. Ve, Joani. Yo no soy de mi marido, a Joani todo el mundo le empezó a decir que estaba preñada. ¿Cuándo una mujer necesitaba marido para salir preñada? Estefania Maro fue otro de los nombres que se repitió bastante. Esta es la pareja de Jan Modelo. Exacto, de Jan Modelo. A Nikesha la preñaron por internet. O sea, la gente en internet empezó a decir que Nikesha estaba preñada. Bueno, la que realmente está embarazada es una chica que, si da luz, hay alta probabilidad que sean menores. Vamos a dejar que ella lo diga solita en su momento y nosotros entonces vamos a celebrar junto con ella y lo vamos a publicar en el Instagram de oye la mordida para que cuando ya está listo, ella lo pueda compartir con ella. Y le hacemos la entrega del manto, claro que sí. ¿Sabes que las mujeres quieren salir preñada porque la mujer ya se le da el manto? ¡Qué rícola! ¡Segueren, denle like a esto y a esto! Finalizar esta nota de lo que nos enteramos fue que la que está embarazada es la perra. Sí, la perra de la Natalia está embarazada, así que felicidades. ¡Segueren, denle like a esto! ¡Segueren, denle like a esto!